5 con 30 de la mañana, yo le brindo la información del pronóstico del tiempo. Ánimo, lunes ya, levántese que no se le haga tarde, vamos a ver la información, la temperatura actual. Como siempre en las mañanas, bueno, se mantiene muy agradable momento, marcando 23 grados centígrados. El viento viene del este a 10 kilómetros por hora, la humedad en un 80%, presión atmosférica de 1014 milibares. Hoy esperamos que por la tarde la temperatura se incremente alrededor de los 33, 34 grados centígrados en el área metropolitana de Monterrey. El cielo con muy escasa nubosidad estará predominando, como siempre en las mañanas, últimamente cielo medio nublado, sin embargo esperamos que a partir de esa tarde se despeje un poquito más. Vemos los siguientes días, es importante que usted se prepare ya que viene la probabilidad de lluvias. Cielo muy nublado se mantiene para todo el resto de esta semana, de hecho martes, miércoles, jueves y viernes y temperaturas por la mañana que van entre 21 a 22 grados centígrados. A mañana alcanzaremos una mínima de 24 y los siguientes días por la tarde podemos alcanzar temperaturas entre los 31 a 34 grados centígrados. Esperamos que se mitiga un poquito el calor a partir de miércoles y jueves, sin embargo la humedad, como ya sabemos, estará haciendo este ambiente un poquito bochornoso. Sin embargo también ya estamos en la espera de los días más calientes, los 40 días más calientes del 2014, por supuesto en la canícula. Vemos actualmente el mapa de satélite de toda esta inestabilidad que se presenta principalmente sobre el occidente de la República Mexicana. Hay una baja presión muy cerca de las costas de Guerrero que está causando toda esta inestabilidad. Las lluvias que estaremos viendo en los siguientes días son ocasionadas por la onda tropical número 9 y la onda tropical número 10 de Azuruela, península de Yucatán. Toda esta afluencia de humedad estará desplazándose hacia la zona noreste del territorio nacional causando la probabilidad de precipitación. Hoy en la República Mexicana vemos temperaturas máximas en Veracruz, hoy máxima de 29 con posibilidad de lluvia, en Cancún 31 con cielo medio nublado, Acapulco, Guadalajara máximas entre los 25 a 32 grados centígrados, en Dallas, en Macallan máximas entre los 35 a 36, cielo despejado se presenta en el Valle de Texas y en la zona noroeste también cielo completamente despejado y con eso temperaturas que van casi arriba de los 30 grados centígrados entre los 29 a 33. Hoy en el DF amanecen con una temperatura de 13 grados, la máxima solamente llegará hasta 23, también hay posibilidad de lluvia, cielo muy nublado presente, al igual que en Tampico y en Mazatlán con cielo nublado y posibilidad de lluvia, máximas entre los 29 a 32 grados centígrados, en Oaxaca hoy máxima de 24, en Mérida la máxima de 35 con cielo medio nublado, en Houston, Laredo, San Antonio cielo completamente despejado y para el día de hoy sin posibilidad de lluvia, hay máximas de los 32 a 36 en Hermosillo, hoy cielo nublado y la máxima alcanza casi los 40 grados centígrados, así que por supuesto a prepararse. Hoy el amanecer será las 6 con 56 minutos, la puesta del sol esperamos a las 8 con 34, lo que nos dará un total de luz solar de 13 horas con 38 minutos, la fase lunar actual es un cuarto creciente, dará cambio este sábado 12 de julio a una hermosísima luna llena, a las 6 horas con 25 minutos, así como ves, José Luis. Muy bien, pues pinta bien esta jornada, prepararnos de lluvia toda la semana a partir de mañana. Así que todos tomenla en cuenta en casa para lavar el coche, para la ropa. Exacto, sí. Bueno, yo también lo voy a tomar en cuenta para lavar mi ropa. Muy bien, el día de hoy. Oye, tus fans ya están diciéndonos que la siguiente, si podemos escuchar tantito. ¿Qué pasó? Es de tus favoritas, ya tus fans están diciéndonos, si se escuche por ahí. Ay, de mí lo va a todo. Ahí está. Oye, no dejo de cantar nunca. Es mi himno. Le comparto tempranito que mientras Patti está esperando entrar al aire, nada más escucha al fondo. Ahí está Patti cantando esta mañana. Muy bien, eso, tranquila. Esa canción me hace llorar. Ya ves, es la sorpresa que te tiene. Y la canto con más intensidad los viernes, pero bueno, hoy le da mucho chance. Arrancamos el lunes, muy bien. Para los amigos tempranito arrancamos con toda la pila del equipo de las noticias. Ya ves, te consentimos temprano. Ay, gracias, mira, me voy a llorar. Muy bien. Patti, gracias, buen día de mañana. Gracias, buen día de mañana para todos. Buenos días, vamos a continuar con más. Gracias. Gracias.